Así es, de acusaciones constitucionales, tendrá que ser el procurador del Congreso o la Comisión de Ética las que denuncian efectivamente estos hechos. Si el señor Simón, que era parte de la mesa directiva del señor Abugatás, conocía estos hechos, ¿por qué no los denunció en su momento? Ahí también hay una responsabilidad, o sea, yo no creo que pueda... Pero él dice que fue donde Abugatás. Sí, pero él ha debido denunciar a los órganos correspondientes si es que así él lo conocía. Me parece que hay que hacer, por supuesto, una indagación en todos los ámbitos, pero es grave que, por supuesto, un vicepresidente pueda gastar 250 mil soles aproximadamente en estos hechos que ya escapan a cualquier gasto que efectivamente se toma. Hace unos días, conversando con Johnny Lescano, y ya como para también darle, refrendar lo que ha dicho Jude Simón, dice que desde hace dos o tres meses se escuchaban en el Congreso los rumores precisamente de malos manejos por parte de Urtecho. Heriberto Benítez, a mí, ayer lo dijo, ¿no? También. Entonces son varios congresistas que están mencionando que se rumoreaba, que se decía, que se escuchaba. ¿Ustedes lo han escuchado? Porque si no, la responsabilidad es de todos. Claro, indudable. Y creo que reforzando lo que dice Pedro, si hay algo que uno sabe, llega a sus oídos, de inmediato tienes que poner... Hay órganos de control interno en el Parlamento, hay las instancias administrativas. Una reflexión más, no solo es también el congresista, individualizando, como bien lo decía el congresista Espadaro, sino también la parte administrativa tiene que actuar. O sea, Pedro puede presentar facturas y la parte administrativa no va a verificar. Las empresas fantasmas que dicen, ¿no vas a verificar? O sea, hay cosas que realmente tienden a que... Porque sus jefes son los miembros de la mesa directiva, no van a ir en contra de eso. Yo creo que ahí el control interno está y abaca el presidente del Parlamento y el presidente del Parlamento y dice, no, mira, esto es mejor no, porque esto es un escándalo. Pero yo no podría, por ejemplo, yo administrador no puedo pasar una factura falsa, porque obviamente... Yo pienso lo mismo, de cuentas, me cae la responsabilidad. Bueno, ¿ustedes sabían, escucharon de estos miembros? Yo, en lo personal y como solidaridad, no. Por eso es que recién cuando saltan, y es más, yo se lo he dicho, creo que fue un baldazo de agua fría para nosotros, porque Michael ha sido un congresista, dos veces vicepresidente, etcétera, etcétera. Un baldazo de agua fría. Yo vivo dedicado a mi trabajo, a la labor que realizo, no estoy inmediatamente en los chismes, digamos, porque al final los rumores son eso, son chismes hasta que no haya efectivamente hechos concretos. Oye, muchísimas gracias. Como lo que estamos viendo ahora. Muchísimas gracias a ambos. Pedro Espadaro, vocero alterno de Fuerza Popular, y Gustavo Rondó, vocero de Solidaridad Nacional, hablando sobre el viaje del presidente de Antomala, y también de Pasadita sobre el caso Urtecho, sin duda. Pero seguimos hablando, ¿no es cierto?, sobre el viaje del presidente a Francia. 8.33 de la mañana en la SAUS, telefónicamente con el jefe del gabinete, Juan Jiménez, para hablar del viaje del presidente de la República. ¿Cómo está, Premier? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carla? Carlos, encantado de saludarnos. ¿Qué tal? Bueno, sus declaraciones ayer se relacionaron a una turbulencia, que se está haciendo turbulencia respecto a ese tema. Sin embargo, aquí conversando con dos congresistas, mencionan infracción constitucional por parte de Darribas, la canciller. ¿Y por qué, no es cierto?, el presidente Ollanta Humala decidió dejar el APEC y viajar, digamos, a Francia, sin el debido permiso por parte del Congreso? A ver, lo primero que hay que decir es que el presidente sí ha viajado con autorización al Congreso de la República. Él ha ido a dos visitas oficiales, a Indonesia y Tailandia, además de cumplir una misión al foro de la APEC. Retornando al Perú, él ha viajado, el avión, es importante quizás precisar esto, el avión presidencial desde París llevó al presidente a Indonesia, a Tailandia y a APEC, debido a que la autonomía de vuelo de este avión no permite que se puedan hacer viajes largos. Entonces el presidente ha viajado en avión comercial de Lima a París e iba a retornar de París a Lima también en avión comercial. Esto implica que el presidente tenía que hacer una escala de todas maneras en París y al llegar a la escala en París se dio la oportunidad de tener una reunión informal, una entrevista personal entre el presidente Humala y el presidente holandés. Y esto no tiene nada de regular, estamos dentro del término que ha establecido el Congreso del viaje, el viaje todavía se ha servido de mañana, digamos desde el punto de vista de la autorización hecha por el Congreso, porque lo que dice la Constitución es que no se puede ausentar del país más tiempo del que ha sido autorizado y eso se va a cumplir escrupulosamente. Si me permite, Premier, la incomodidad en el Congreso de la República es que efectivamente se ha dado un permiso y que efectivamente se va a cumplir con que el presidente Ayantumal esté aquí el 10 de este mes. Sin embargo, no se especificó que iba a haber una escala en Francia para una reunión que por más que diga que es informal, según lo que hemos visto en imágenes justamente, no parece serlo, porque ha sido recibido por el mismo presidente, ¿no es cierto?, digamos en la sede gubernamental. Entonces, digamos los congresistas dicen, ¿por qué si eso se podía haber hecho una coordinación, por qué no se avisó? Porque es un viaje que, es una, digamos, es una entrevista que ha salido de un momento a otro, de coincidencias de agendas de los dos presidentes, y nos parece natural, si está el presidente en Francia en una escala, que pueda hacer una visita muy rápida, que es lo que ha hecho, para poder conversar con el presidente sobre los temas de Estado. Aquí no hay temas personales, aquí no hay temas familiares, el presidente, he visto también en declaraciones de unos políticos el día de ayer, que hablo, o de periodistas inclusive el día de ayer, que hablan de que el presidente tiene dejado su plata, ¿no? El presidente es el jefe del Estado, representa la Nación, dirige la política exterior, y es el primer funcionario del país, no ha viajado con su familia, ha hecho un viaje de trabajo como siempre hace él, de esta manera que no generemos una corriente de opinión adversa, a este tipo de circunstancias, el presidente está haciendo el trabajo que le corresponde, dirigiendo la política exterior, y creo que esto debería ponerse en su dimensión. Nosotros, por obligación leal, después del viaje, hacemos un informe pormenorizado al Congreso de la República, eso se hace permanentemente, luego de cada viaje que realiza el presidente. Así que yo lo que pediría es un poco de calma a algunos parlamentarios, no son todos los que están señalando esto, evidentemente, para que puedan ser informados, después de este viaje, yo remitiré al Congreso el informe correspondiente para que sepan de qué se ha tratado. Quiero decirles además, y quizás la prensa puede ser más escrupulosa en esto, la cantidad de escalas técnicas que ha tenido este viaje, ¿no? Lastimosamente, el avión presidencial no tiene una autonomía de vuelo que debería tener, digamos, tratándose del país, y sobre todo llegar al primer mandatario, y esto ha generado que se tienden a hacer como cuatro o cinco paradas, la última de las cuales es en Francia. Premier, si me permite, y nos permite insistir en el tema, lo que ocurre es que en la agenda del presidente francés, François Hollande, está señalado, y aparece en su versión online, por supuesto, la cita con el presidente Humala, gestionada además por la embajada del Perú en Francia. Es decir, no parece ser una reunión tan informal, parece ser una reunión que tenía cierto planeamiento. A ver, señor Cornejo, usted conoce muy bien los códigos diplomáticos. Las visitas que tiene un mandatario son visitas oficiales, visitas de Estado, esa no es ninguna de esas. Es una visita que entra en el plano informal, y es una entrevista que se ha dado con ocasión de la escala técnica del presidente de la República. Eso es clarísimo, esto no es una visita oficial, como sí ocurrió en el caso de Indonesia y Tailandia. Así que pongamos las cosas en su sitio, informaremos al Congreso oportunamente, dando cuenta de esta actividad del presidente, y por supuesto, las actividades oficiales realizadas en esta misión, a Indonesia, Tailandia y a PEC. En este caso, reitero, es solamente una escala técnica que ha llevado a una entrevista con acto de cortesía, además del presidente de la ANDE, para recibir al presidente de la OEA para intercambiar temas de Estado. Premier, es que ese es el tema. El permiso del Congreso era para sus actividades en Asia, hasta el 10. Él decide adelantar su regreso al Perú, pero no fue tan así, sino que se fue a otro país. Entonces, esa es la incomodidad. No se ha ido a otro país. Está haciendo una escala, repito, por la circunstancia lamentable de un avión que no tiene la autonomía de vuelo que permita que pueda hacer un viaje directamente hacia Lima. Y él ha viajado en vuelo comercial. Por favor, hay que comprender eso. El presidente, como cualquier ciudadano que viaje a Europa, se ha ido en un vuelo comercial. Y está regresando en un vuelo comercial. Y está en París. Se da la oportunidad de que puedan hablar con el presidente. No es una visita oficial. Es una escala técnica. Y me parece de lo más apropiado, digamos, que el presidente pueda, si se haga la circunstancia, reunirse con un jefe de Estado que tiene la cortesía de recibirlo en esa escala técnica. Tan sencillo como eso. Bien. Premier Jiménez, tenemos entendido que además viaja usted a Canadá para la posibilidad de que el Perú albergue los Juegos Panamericanos. Sí, correcto. Estamos viajando toda una misión con la ministra de Educación, el presidente del Comité Olímpico peruano. Estamos en la pelea para tener la sede de los Panamericanos en el 2019. Estamos haciendo todo el esfuerzo. Yo le pediría a todos los peruanos que hagamos fuerza. Creo que va a ser muy importante para el deporte, para, digamos, la relación de grandes eventos en el país, que podamos lograr esta posibilidad. Esta es la segunda vez que lo estamos haciendo de manera fuerte, así que estoy yendo encabezando la delegación. El presidente nos ha encomendado hacer todos los esfuerzos para que esto efectivamente sea así. Y ha habido un trabajo además previo del Comité Olímpico, de una serie de visitas que se han hecho y también de organizaciones que ya hemos demostrado que somos capaces de hacerlo muy bien. Estamos haciendo los bolivarianos, acabamos de hacer los Juegos Panamericanos de la Juventud. De tal manera que el Perú está preparado para grandes eventos y justamente vamos a sustentar eso a Canadá. Muy bien. Muy bien, Premier. Muchísimas gracias. Y ojalá, ojalá tengamos esa sede. Gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Tranquilidad al país, por favor. Gracias. Juan Jiménez, entonces presidente del Consejo de Ministros, dando...